Hola amigos viajeros, miren dónde me encuentro. Sí en Machu Picchu, yo he venido durante la pandemia. ¿Quieres saber cómo llegar? Te lo cuento en este vídeo. Buenos días desde el Cusco. Son las 4 y 30 de la mañana. Y estoy yendo a las oficinas de IncaRail. A ver, desde su reapertura, la primera semana de noviembre, Machu Picchu ha tenido muchos cambios e incluso ha tenido que cerrar por protestas. Así que te recomiendo revisar constantemente la página donde se obtienen los boletos. El ingreso es gratuito para todos hasta el 31 de diciembre del 2020, pero eso podría extenderse, así que mantente al tanto. Como llegar ha sido uno de los cambios más discutidos, en un comienzo el tren local solo era para cusqueños, debido al cupo para mantener el distanciamiento, pero finalmente se habilitó el tren local para todos los peruanos a 12 soles cada tramo. Para los extranjeros la única opción sigue siendo el tren regular como el que yo tomé en este viaje, pero si quieres una opción gratuita investiga sobre la ruta caminando por hidroeléctrica. En mi viaje yo estaré usando a los dos operadores de trenes para llegar a Machu Picchu Pueblo. De regreso usaré el servicio de Inca Rail que te lleva en bus hasta Ollantaytambo y de Ollantaytambo en tren hasta Machu Picchu Pueblo. De regreso usaré el servicio de Perú Rail. Te piden el boleto impreso, yo vine a imprimirlo a esta oficina ayer y además tienes que llenar una declaración jurada. Te la dan aquí. Abordamos el bus donde solo la mitad de los asientos están habilitados. También recuerda que tienes que tener la mascarilla y protector facial en este y los demás trayectos. Así que asegúrate de llevarlos. Ya llegamos a Ollantaytambo y antes de partir en el tren vienen un ratito a comprar algo de comer. Me compré una quinoa y un pan con palta para aguantar el hambre. Ya nos vamos a Machu Picchu Pueblo. Aquí estamos en el tren, aquí también tienes que tener la mascarilla y el protector facial y la mitad de los asientos están bloqueados. En estos tiempos también te prohíben consumir bebidas o comidas en el tren. El trayecto dura casi dos horas y aunque estaba cansado no dormí para observar los hermosos paisajes en el camino. Ya llegamos a Machu Picchu Pueblo, ahora voy a buscar el hospedaje donde me voy a quedar esta noche. Para luego quizás descansar un poco, comer y irme a Machu Picchu. Mi boleto para Machu Picchu lo tengo a la una de la tarde. Caminando uno ya se puede dar cuenta que Machu Picchu Pueblo está en modo reactivación. Las calles y negocios que antes abundaban de turistas no son lo mismo. La mayoría de comercios se mantienen cerrados. Antes de ir a mi hospedaje fui a comprar mi boleto para el bus que te sube a Machu Picchu en la oficina de ConceTour. En estos tiempos el precio ida y vuelta para cusqueños es de 19 soles. Para peruanos 15 dólares y para extranjeros 24 dólares. Ya tengo mi boleto para el bus. Esta es la línea, está inmensa. Justo me voy a hospedar en un hostal que está riquísima del lugar donde se compran los boletos, el Hostal Yon. Por una habitación privada y con baño pagué 30 soles. Un lugar simple pero bien ubicado. Ahora una siesta y a Machu Picchu. Ya estoy listo para subir a Machu Picchu. Está el sol así que no va a estar nublado. Ojalá que no se ponga a llover estamos en temporada de lluvia. Pero primero voy a buscar algo de comer. Miren que Machu Picchu está arriba. Allá arriba, arriba. Seguía sorprendido con la poca gente en las calles. Con las pocas opciones para almorzar me dirigí a la plaza central. Y entré a uno de los pocos restaurantes abiertos. El menú estaba a 15 soles. Entré a este restaurante justo enfrente de la plaza para almorzar el menú. Bueno ya cuando uno está sentado se puede quitar la máscara. Y miren estamos justo enfrente. Vamos a empezar probando este caldito. Está chiquito pero rico, rico rico. Ahora si vamos a probar el lomo saltado se ve tiene una pinta buenaza. Buenazo. La comida está muy rica. Otro de los lugares donde se puede comer en Machu Picchu pueblo es el mercado. Pero en estos momentos está cerrado. Por eso las personas que venden en el mercado están vendiendo en la plaza por ahora. Porque está en remodelación. Entonces el mercado no es una opción en estos momentos. Ahora sí me voy a tomar el bus que me llevará a Machu Picchu. Yo estoy esperando para subir al bus parece que no hay mucha gente. Tome en cuenta que en los buses no puedes subir a la hora que quieras. Solamente hasta una hora antes de tu hora de entrada a Machu Picchu. Mi entrada es a la una de la tarde. Dentro del bus uno tiene que tener la careta que es un poco incómoda por la humedad. Pero bueno es un requisito ya dentro de la Ciudadela te la puedes quitar. El camino tiene un gozo. Así que no te pongas al lado de la ventana si sufres de vértigo. Ya estamos en la entrada a Machu Picchu. Está lloviendo un poco están cayendo en unas cuantas gotas. Ojalá que deje de llover. Con tal que no llueva más estoy bien. Así que vamos a entrar. El primer vistazo a Machu Picchu. Vamos a empezar a subir para poder ver la vista espectacular de postal. Tome en cuenta que Machu Picchu es un circuito. Así que si ya pasaste una zona no puedes retroceder. Solo seguir avanzando hasta la salida. Por eso yo me aseguré de quedarme aquí un buen rato. Y lo mejor de venir en estos tiempos de pandemia es que no hay mucha gente. Muy poca gente está llegando a Machu Picchu. Y puedes disfrutarlo casi para ti solo. Pero a pesar del bajo número de personas los primeros días que abrió Machu Picchu. Los extranjeros también llegaron para aprovechar la entrada gratis. Y todas las ofertas del Cusco. Conseguimos un buen hostal económico. O sea se pudo viajar y sin gastar tanto tanto dinero porque pues si nos ha ayudado. Y el clima todo ha estado súper genial. O sea todo ha sido como a nuestro favor nos ha ido muy bien. Ya salió el sol y los mosquitos cada vez abundan más. Acabamos de pasar el Inti Huatana que es el calendario de los incas. Esa piedra larga dependiendo de la posición del sol sabían qué tiempo del año era. Y miren esta era la entrada a Huatana Picchu. La montaña más alta de todo el conjunto que se ve en las postales. Por ahora está cerrada. A esta la llaman la plaza del cóndor porque tiene la figura de un cóndor. Aquí está la cara y las alas. Este era un lugar ceremonial. Aquí ponían a los difuntos antes de que pasen a mejor vida. Una experiencia espectacular porque no hay mucha gente. Y esta oportunidad no se va a poder vivir después de la pandemia. Porque en los tiempos regulares este lugar Machu Picchu está repleto de gente. Valió la pena venir durante la pandemia para disfrutarlo. Una de las cosas que les voy a recomendar es que si vienen en temporada de lluvia y en la tarde traigan repelente. Porque las picaduras de los mosquitos estuvieron bravas. A pesar de que yo estoy con manga larga y pantalón me han picado en las piernas. No sé cómo se han metido en los brazos también. Pero las chicas que han venido con short se las han devorado. Tenían picaduras por todas las piernas. Así que si no quieren sufrir vénganse en manga larga y pantalón pegados si es posible. Y repelente, importante el repelente. Hay muchos mosquitos. El descenso toma aproximadamente 20 minutos. Ya de regreso en Machu Picchu pueblo. Voy a dejar mi mochila en el hostal y después a buscar algo que cenar. Porque tengo hambre. Como hay muy pocos lugares abiertos me voy a ir por lo seguro al lugar donde almorcé que me gustó. El restaurante se llama simplemente Peruvian Cuisine. Así que ahí voy a cenar con la vista de la plaza. A pesar de que este es uno de los pocos restaurantes abiertos en este momento. No hay mucha gente aquí pero tampoco hay mucha gente en el pueblo en términos generales. Quizá influye que sea un lunes pero no he visto mucha gente. Me imagino que la mayoría de personas que vienen a Machu Picchu en estos días están haciendo un full day. O sea vienen en la mañana en el tren y se van en la noche o en la tarde en el tren después de ver la Ciudadela. Muy interesante cómo se está reactivando poco a poco. Wow qué rica está esta chicha. Qué rica está la chicha. Básicamente pedí lo mismo que el almuerzo pero la opción de la cena más grande y con taco taco. Frijoles y arroz, a ver qué tal. La comida estuvo riquísima y aunque me hubiera gustado caminar mucho por el pueblo. La mayoría de lugares estaban cerrados y había muy poca gente. Todo aún está en proceso de reapertura. Así que no hay mucho que ver. Voy a caminar un poco, voy a dormir y ya mañana tomo el tren. Buenos días desde el pueblo de Machu Picchu. Ya estoy yendo a la estación del tren para tomarlo. Son como las cinco y diez de la mañana el tren sale a las cinco y treinta y cinco. Para regresar a Cusco decidí tomar el servicio de Perú Rail solo hasta Ollantaytambo. Para entrar a la estación verifican que tu identidad encaje con el pasajero del boleto. Ahora sí adiós Machu Picchu. Este tren tiene muchas ventanas que te permite ver el estupendo paisaje. El tren va bordeando el río y casi todo el camino es verde. Ya llegamos a Ollantaytambo, ahora voy a buscar dos buses que quedan a Cusco. Yo estoy en la mini event que cobran 10 soles para ir hasta el Cusco. Más o menos demoran dos horas. Amigos la última parada de la mini event es Pabito pero me bajé muy cerca a la plaza de armas. Paró para que se bajen otras personas y aproveché. Así que muy bien esta experiencia de ir a Machu Picchu durante la pandemia. Lo bueno es que Cusco y Machu Picchu se están reactivando. Y bueno las cosas van a ir mejorando poco a poco. Nos vemos en el próximo video. Chau.